¿Qué es Meghan Markle? La asistente personal de Meghan, Melissa Towapti, renunció seis meses después de la boda de los duques, ahora Samantha Cohen, quien ha servido a la familia 17 años, TM bien podría renunciar, difícil trabajar con la duquesa, Sam será una gran pérdida, dijo una fuente cercana a Meghan Markle. Informado en el Sunday Times, la asistente dejaría su trabajo después del nacimiento del hijo de la duquesa, en la primavera de 2019, la partida hizo crecer los rumores de que es difícil trabajar con la duquesa, pues es una de las ayudantes más. Confiables de la reina, monjas se pagaban viajes y apuestas en Las Vegas con dinero que robaban de escuela se va haciendo una lista de empleados que renuncian ella se unió al equipo de Meghan y Harry cuando el puesto fue dejado por Edward Lane Fox, tras cinco años de trabajo ahí. Samantha, madre de tres hijos, es conocida como la pantera por su actitud inquebrantable, aunque dicen que el carácter de Meghan detrás de cámaras está causando problemas al menos entre los empleados con información de agencias y soy Carmín. ¡Suscríbete al canal!